¿Qué pasa? Os voy a contar la verdad. Estoy imprimiendo o intentando imprimir el cartel que tengo que poner ahí de mi usuario 200, que es Meri. Pero ¿qué pasa? Que la impresora que estoy usando no me deja usar cartuchos que no sean de su marca. Y al no poder usarlo, pues nada. No me deja usar la impresora. Así que estoy buscando la forma, porque sé que hay por ahí, de poder desbloquear esa función. Es un tema importante. Un tema importante el que se viene. A ver. A ver, porque... El tema es cómo quitar eso. Sí que hay por ahí un sistema para quitar eso. Hola a todos los que estáis. Hello. Sí que hay por ahí una manera de quitar eso. A ver. Sí, claro. Esto es súper importante. Me parece decir que no. El tema de... El tema de... De poder... Meter o no la tinta que dé la gana en la impresora. Es importante. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. ¿A puntito para la siesta alguno o qué? ¿Qué tal? Estoy mirando vídeos, eh. De estos de... De nuestros amigos de Latinoamérica, eh. A ver. Por ahí me sale. Imprimir, escanear. Cuadro de herramientas de la impresora. Vamos a mirar por ahí, a ver. A ver. A ver si puedo hacerlo. Es que esto es súper importante, eh. Vais a decir que no. Vais a decir que no es importante. Ah, no sé si es propiedades de la impresora. O preferencias de la impresora. Voy a quitar esto de las tecnologías, esto. Que pone por ahí. A ver. Ay, Dios mío bendito. Lo que hay que ver, eh. Aquí en el canal, eh. Lo que hay que ver. Madre de Dios. A ver. No, 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 no lo encuentro, eh. Alguien, alguien domina impresoras por ahí. A ver. Ahí le hacen doble clic ahí. Se vienen ahí. Le hacen el doble clic. De administrar. Propiedades de la impresora, no. A ver propiedades del hardware, pero no lo creo. Preferencias de la impresora tampoco. Esto tiene que ver por aquí, por el smart. Se tiene que cambiar. Madre de Dios bendito, qué locura. A ver. Configuración. Configuración avanzada. Por ahí tiene que ser. ¿Cómo estáis por ahí? Que no decís nada. ¿Estáis ya con la siesta o qué? ¿Estáis ya sobando? Me lo creería de muchos, eh. Que ya estuvieran ahí. Que ya estuvieran ahí durmiendo. Me lo puedo creer de muchos. Se oye de fondo. Vosotros no lo oís ahora. Lo tengo desactivado. Pero se oye de fondo. El fuego. Y la musiquita de Assassin's Creed. El juego está puesto, eh. El juego está puesto. Mira, protección del cartucho. Apagado. Está puesto, eh. Está puesto. Apagado. Voy a probar. Está ahí la impresora. Mira, me giro la cámara un poquito. Este es el azul. Azul. Este es el cigan. A ver si es con la luz roja. Pues no se ve. Así. Este. El amarillo. Vale. Estoy manchando el poco. Limpia. ¿Cómo verás para quitarme esto? A ver. Cierra. Lo he quitado, eh. Eso. Se lo he quitado, eh. Digo que he quitado. Lo de la protección del cartucho se lo he quitado. A ver. A ver. Me dice que no. Retira e instale el nuevo cartucho indicado. Me dice que no. Que no le gustan esos cartuchos. No. Pues. Voy a tener que pintarlo en la pared directamente, eh. Lo de la Mary. A lo mejor pinturreo la pared, eh. Va a ser la mejor solución, eh. La pinturreamos. En directo. Pillamos un pincel. ¿Qué pasa? ¿Vos a jugar a Planet Coaster? Hoy no. De momento. Mañana seguramente sí. Ahora vamos. Vamos. Ahora vamos a pinturrear la pared. Voy a hacer ahí un. Con un pincel. Vamos a escribir. Quien me dio. El like. Doscientos. El follow doscientos. Porque como no funciona en la impresora. Hay que pintar la pared. ¿Qué os parece? Mira que tenía el cartel guapo hecho, eh. Lo tenía guapísimo, eh. Pero. Si la impresora no le da la gana. Lo vamos a tener que dibujar en la pared. A ver. Yo sé que mi chica tiene pinturas por ahí. De colorines y todo el rollo. Voy a buscar. Tengo que buscar un pincel. ¿Habéis visto que tengo una clapa aquí? Me salió una clapa, tío. No sé de qué. Pero me ha aparecido una clapa aquí. Me estará haciendo viejo. Aparte de calvo. Viejo. Quién sabe. A ver. Las pinturas. A ver dónde están ahora las pinturas. Aquí. A ver. Negro. ¿Dónde está? Acrílic. No sé qué. No sé cuántos. A ver. Voy a necesitar la luz normal, eh. Alexa. Luz despacho blanco cálido. Es que me gusta así que esté el brillo bonito, ¿sabes? Voy a poner una luz más, ¿vale? Ahora. A ver. ¿Esto qué es? Esto es negro, ¿no? Esto tiene pinta de ser negro. Negro. Y ahora el rojo. A ver. Esto es marrón. A ver el rojo, eh. Esto tampoco. Y el rojo. ¡Ay, may! ¡Aquí! Rojo. Negro y rojo. Y ahora pincel. Yo sé que mi chica tiene pinceles por aquí. A mi chica le gustan las pinturitas. Cariño, te voy a pillar los pinceles. No sé si me oirá. Yo creo que sí. Cariño. Te voy a pillar los pinceles. Voy a pintar la pared. ¿De pincel? ¿Cómo que depende de cuál? ¿Cómo? Hay pinceles que no son para cierto tipo de pintura. A ver, dime cuál. ¿Puedo usar el cepillo de dientes? ¿Queda bien? Con el cepillo de dientes. Pero este cepillo de dientes es el que estaba usando yo, ¿no? Este lo estaba usando yo. Este cepillo de dientes, eh. Mira, mira, mira cómo está el cepillo de dientes. Atiende. Con esto no pillas caries ni pillas nada, eh. Esto ya lo tiene todo, eh. Esto lleva el dengue. ¿Cuáles son de acrílico? A ver que mi chica va a hacer aparición en el stream. Que se vea la mano, que se vea la mano. ¿Cuáles son los de acrílico? Voy a pintar la pared, Jesus. No, no, dime, dime cuál. Se verá una mano, eh. No tengáis miedo. Es real. ¿Cuál? ¿Cuál? Este. Este es para letras japonesas. Y acuarela. Acaba de salir tu cara, eh. Ah, qué guapa mi chica. Decirle algo, que salga un poquito. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Tengo que pintar la pared. ¿Cuál me...? Háblame en español, que la gente no te entiende, cariño. ¿Qué no ves? Dime. Claro, que si no al final se va a enfadar. Está poniendo nerviosa, porque le estoy tocando sus cosas. Y no hay costumbre aquí de que... Claro, tócale un pintor sus pinceles. Es como si le tocan la porrilla a un... A un guardia jurado, eh. Mira, mira, mira. Se los está mirando todos como diciendo... ¿Cuál? ¿Ibas a jugar o pintar? Hombre, lo primero... Lo suyo es jugar. Pero ¿sabes qué ha pasado? Jota. Que yo tenía que imprimir un cartel y ponerlo ahí... De Mary Monroy. Que fue la que me dio el like 200. Arroba Mary Monroy. ¿Vale? Pero ¿qué ha pasado? Que la impresora esta de los cojones... Solo acepta cartuchos de HP. Le he quitado la protección de cartuchos y me dice que... Que ni de coña. Así que voy a pintar esto. Y cuando esté pintado esto... Vamos a jugar. Pero ya verás la pintura que voy a hacer, eh. A ver. El gordo. Mira qué pincel. Atiende. Atiende qué pincel. Mira, mía, mía, mía. Atiende. Un gordo como un demonio, eh. Vale. Pues... Yo no sé pintar, eh. No, no. Gordo, gordo, gordo. Y... No. Cuando se pinta, no se pinta con una paleta. Así en plan... ¿Cómo? ¿Cómo cartulina? ¿No hay paleta? ¿Pero qué pintora eres tú, cariño? ¿Pero tú no habías estudiado ilustración? ¿Cómo? ¿Y restauración? ¿Tampoco te enseñaron a utilizar una paletilla? Yo no entiendo nada, eh. Un trozo de cartón, dices. A ver, a ver. A ver. No sé, al final. ¿Y esto cómo se limpia? Porque luego tengo que utilizar el rojo. ¿Con este pote? ¿Y con agua? Vamos. Vamos a tener que echar agua, eh. Echa agua, echa agua. Yo me pongo con esto. Mira lo que me da para poner la pintura, eh. Atiende. Esto lo utilizamos nosotros para cuando jugamos al teamfight, tactics, nos lo imprimimos todo. ¿Lo veis? Nos lo imprimimos todo al principio, así sabemos qué coño hacer. Y esto lo tengo que secar luego, ¿no? Ah, vale. Atiende, eh. Que todavía me acuerdo yo de la clase de educación de artes plásticas, eh. Del cole. Que sé que tengo que secar el cepillo, el pincel. Cepillo, digo yo. Madre de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Con papel? ¿Por dónde empiezo? Es verdad, Jota, que somos compañeros de equipo. Jota se ha apuntado al equipo, eh. A Red Gaming. ¿Vienes a inspeccionar cómo lo voy a hacer de mal? ¿Sí? Yo creo que tengo que empezar por el fondo, como siempre. O sea, por lo de abajo. Y luego por... Yo quiero hacer un corazón de color rojo. ¿Vale? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Pero, a ver. Tampoco será muy grande. Lo voy a poner ahí. Para que se vea en el stream. Lo tengo que poner... A ver. Contamos, eh. Las líneas de la ventana. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Más. Once. Doce. Vale. A la línea doce lo tengo que poner. Ahí. Vale. Lo veo. Lo veo. Vamos a echar pintura. Que no le falte, eh. ¿Qué? ¿Por qué? ¿La pared? ¿Cómo que se caiga el acrílico? ¿Por qué? ¿Es pintura? ¿Qué? ¿Se cae la pintura? La pared no se cae. ¿Tú te imaginas que yo pinto ahora un corazón y se cae la pared? Me molaría, eh. Échale ahí pintura. ¿Está bien así? ¿Le echo más? ¿No? He echado mucha. Dice que he echado mucha, eh. Vamos a hacer un corazón, eh. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ahí. Yo le echo pintura ahí, eh. Al pincel, eh. Voy echando pintura. Míradme el culito. Os perreo, eh. Vamos allá. Eh, pues esto pega que no veas de bien. Oye, 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 oye. ¿Cómo va, niño? ¿Cómo va? ¿Niño? Sí, sí, que se pega, sí. Coño, si se pega esto. Madre de Dios, cómo pega. Un demonio. Hacemos un corazoncito. Espero que mis... Espero que mis... Espero que la gente que... Mis arrendatarios estén viendo esto ahora mismo. Eh, os quiero. Pep, Monse. Os quiero. No pasa nada, lo pintaré luego. Así. Y vamos a dejar un... Un desto blanco para que... Para que haga como un brillo, eh. Atiende, eh. Atiende el máquina, eh. Que está pintando la pared. Del despacho. Porque la impresora no va. ¿Qué maquineo nos gastamos aquí, eh? Sí que he echado mucha pintura, sí. Ahora me estoy dando cuenta. Que mi chica tenía razón. Por algo he estudiado. Claro, es como decirle a un médico si... Si has echado mucho paracetamol o no. Pues claro que has echado. Como un demonio. Y he echado mucha pintura aquí, eh. Me va a regañar porque le he gastado la pintura. No le... No le hago nunca esto, eh. Pero... Pero hoy, mira. Ha pasado esto. Se ha dado la casualidad... ¿De qué? Pues... Pues ha tocado pintar un corazón. Como otro día tocará pintar otra cosa. Esta será la pared de los grafitis a partir de ahora, eh. Lo tenéis claro, ¿no? Mira, 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 mira. Atiende. ¿Cómo engancha esto? Atiende cómo queda pintado. Oye. Yo pensaba que no, eh. Pero sí. Está quedando bonito. Mira, mira cómo adhiere, eh. Cómo adhiere esta pintura, eh. De bien. Es de buena calidad esta pintura, cariño. ¿Cómo depende? ¿Esta pintura es buena o no, cariño? Sí es buena. Me dice, hey, es buena. Tú échale que no... ¿Sabes? ¿Estás buena o no? ¿Vale dinero esta pintura? No sabes si vale dinero. ¿No la has pagado tú? Ah. O no se acuerda de cuánto vale. Vale. Eh, os ha molado el twerk, eh. Ahora sí, tal cual. En el agua. Así. Ahí, arrastrando fuerte, ¿no? ¿No? Vale. Que solo toque el... Solo toque el agua. ¿Y ahora qué? ¿Seco ya? Sí. Así. Mira qué acuarela, chaval. Esto es arte, eh. ¡Arte! Mía, 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 mía. La voy a llamar... A esto le voy a llamar... Un día malo cada 28 días. Alguna chica lo habrá pillado, eh. Los chicos no. No sois así de... Desagradecidos y... Las mujeres... Que aguantan el periodo cada 28 días, pobrecillas. Y nosotros tenemos que darle apoyo, hombre. A que sigue os tenemos que dar apoyo. Cada 28 días solo, eh. A partir de los 28 días hace lo que os haga de los huevos. ¿La tienes que campear? Pero si no, no la ha manchado. Y ahora le pongo el negro ya, ¿no? Pero está rojo todavía. ¿Tienes que cambiar el agua? Vale, vale. Cambia la categoría, por lo menos. No, hombre, no. Que esto tiene que ver con el Valhalla. Hostia, vaya mierda de corazón me ha salido, eh. Lo estoy viendo ahora, eh. Ahora le vamos a dar contorno a eso, eh. Ponemos Just Chat. Mientras tanto. Pero me duele, eh, poner eso. Porque a mí no... El Just Chat no... A mí no... Bueno, va. Pero es que se oye la música de fondo del... Me duele esto, eh. Que lo sepáis, eh. ¿Por qué no me sale? Ah, porque esto es etiquetas, coño. Qué tonto soy. Vale, va. Vamos a cambiar la etiqueta mientras. ¿Chat? Ay, Dios mío, bendito. Que me pongo nervioso. Me pongo nervioso y no sé cambiar esto. ¿Así estás contento, Jesus? Míralo ahora, Jesus. ¿Así te gusta más? Niños, meteros en el Discord. Que tenemos que hablar de esto. Meteros en el Discord, va. Tenemos que comentar esto. Porque claro, que... Claro. Aquí se está pintando una pared. Poca importancia le estáis dando a esto. Aquí se está pintando una pared. En directo. Meteros en el Discord. ¿Más papel? Pero ahora ya sé por qué desaparece el papel en casa. Joder, y vengan a comprar rollos de papel. Está mi chica aquí, para los que os estáis apuntando ahora. Y claro, estoy utilizando su material de dibujo. Y esto casi que no le mola mucho. Porque ella... Claro. Al pintar profesionalmente... Tócale tú los pinceles a un pintor. Sigue saliendo rojo, eh. ¿Es normal? Sí. Vale, vale. Esto para ti. Esto para mí. ¿Y esto? Vale, vale. Atiende la asistenta que tengo, eh. Qué bien lo hace, eh. Si ella hiciera los streams, seguramente tendría muchísima más gente que yo. Aquí. Pero no le mola. Porque dice que las chicas que hacen stream y eso... Que se ponen ahí muy... ¿Sabes? Lo que te digo. Algunas. No todas, eh. No le has dicho nunca esto. Os lo digo yo. ¿Sabes? No todas, eh. Algunas. Se ve que... Bueno. Pues están en su derecho, ¿no? Joder. Si son guapas y tal, pues que aprovechen. Pero con lo guapa que es mi chica, si se pusiera a hacer esto... ¿Sabes? Os comeríais, os comeríais una gran mierda algunas, eh. También os lo voy a decir. Vale. Ahora he hecho negro ahí. Encima del rojo. No, no. Vale. He hecho negro, ¿no? He hecho así bien, ¿no? Así. Bueno. Yo pinto con esto y vemos qué pasa. Y luego si no he hecho más. ¿Sí? Vale, vale. Meteros en el Discord. A ver, que no sé ni si estoy yo en el Discord o no. A ver. Sí, sí que estoy. Meteros en el Discord. Cabrones. Hay que comentar esto, hombre. Que aquí no se pinta una pared cada día. Joder. ¿Y ahora qué? ¿Esto está seco bien o no? No, está mojadito, eh. Hay que secarlo bien. Hay que secar bien, ¿no? No, no, no. Quiero hacerlo yo. Quiero hacerlo yo. Mira. Sale agua y ta. ¿Así? Vale, vale. Que claro. Y a un profesional cómo se hace eso, ¿sabes? Y yo pintando la pared. ¿Cómo se llama? ¿Te imaginas ahora que la lío y le pongo un nombre que no es? Suerte que tengo pintura para quitar eso, ¿eh? Porque si no... A ver. ¿Cómo se llama? Aquí. Mary Monroy. Vale, es fácil. Es como el vinacho ese que dan en la feria. Que están todos los gitanos ahí. ¿Eh? Monroy. Mierda, se me ha manchado con rojo, ¿eh? O sea, me ha manchado en rojo, ¿eh? Se está viendo como rojillo, ¿eh? Está quedando como lila. Está lila twitch esto, ¿eh? Está lila twitch, ¿eh? No, pero si he hecho más negro no se verá lila. ¿No? Pues hago twerk. ¿Otra vez? Toma twerking. Toma. Aquí. Pero es que esto no es negro, es lila. Pero es lila. No, no sé. Es lila. Bueno, ya está bien. Lila, lila. Ya está bien. Sí, sí, es lila oscuro. Sí, sí. Vale, lila. No, ni, no, na, na. Atiende como pinta de bien el chaval, ¿eh? Cariño. Esto, madre mía, ¿eh? Nos lleva a la cima de twitch, ¿eh? ¿Lo sabes o no? La lila, la la la. La lila, la la la. ¿Cómo me tiembla el pulso, nene? La lila, la la. Claro, es que... Yo, que tengo un pulso como para robar panderetas. Como para comer garbanzos como los viejos. Pero voy a poner la cámara un poco hacia aquí porque si no, no se ve nada. La gente está viendo uno de espalda. Ahí. A ver ahora. Pues digo, ¿ves? Estoy pintando aquí. Que digo que como para robar panderetas yo tengo el pulso, ¿sabes? Para echarle de comer a un viejo garbanzos. En la boca directo. Ahí, ¿ahora cómo pinto yo aquí? Claro, esto está... Esto está mojadito. Si yo toco esto, la lío. Una puntita. Ahí, que se vea la puntita. Ahí. Madre de Dios la que estoy armando. Madre de Dios bendito la que estoy liando, nene. Atiende, ¿eh? Atiende, queda aquí. A ver, los que estáis haciendo comentarios sobre mi culo, os metéis en el Discord. ¿Eh? Hacéis símbolo de admiración, Discord. Os cae ahí en el enlace. Os metéis en el Discord. Y me decís cositas mientras pinto, cabrones. Échale, pienso, que agua no le falta, ¿eh? Que lo estoy haciendo de color lila, chaval. Es que de verdad que... Es que... Tengo un problema de asimilación con los colores. Bastante heavy, ¿eh? Pero bueno. Así. Bien bonito. Bien bonito que nos está quedando. ¿Cómo se ve? A ver. Atiende, ¿eh? Como si fuera un niño pequeño, ¿eh? Ahí falta un poquito de volumen ahí. A este corazón. Por aquí le falta un poquito de volumen. Así. Y aquí ponemos... Arroba... ¿Se ve o qué? Sí que se verá, sí. Con mi letra. Que muro un montón. Sí. Meri con Y, ¿verdad? Sí. Meri con Y. Meri. Guión bajo. No se verá por el mueble, ¿eh? Monroy. Madre de Dios la que se está liando aquí. No. Me he terminado de repasar aquí un poquitín. Aquí un poquito más. Esta O. Ese corazón también le vamos a dar un poquito aquí de... De colorín. Dice mi chica que a lo mejor se va a caer esto, ¿eh? Porque la pintura esta se ve que para... Que en las paredes no pega, ¿eh? Pero claro, esto es una pared pintada con... Con pintura plástica. A lo mejor eso hace que... Que agarre bien como un demonio, ¿eh? Vale. No se verá el apellido. Pero bueno. ¿Y qué? No, tíralo, ¿no? Que se seque. Estamos aquí. Luego que eche yo la mano ahí, ¿eh? ¿Te imaginas? Toma. Me estoy pillando ahí. Bueno. He cumplido, ¿eh? Yo he cumplido. Ahí está Mary Monroy. Lo que pasa es que vais a ver Mary Mon... Porque, claro, es que lo he hecho enorme. No he pensado en el ángulo de la cámara. Y me ha quedado esto. Así que nada. Quien quiera ver qué coño pone ahí... Pues tendremos que echar la cámara para allá. Es lo que tiene. Es que no se puede ser experto en todo. Y ahora sí. Vamos al... Al juego. Que es lo... Lo que... Lo que se me da más o menos bien. Madre de Dios bendito. La que hemos liado por... Para cinco minutos. Para hacer el tonto, ¿eh? Madre de Dios bendito. Vamos a jugar, va. Cojones. Al juego. Está ya la gente harta de ver aquí... Como se hacen gilipollas aquí en... En el canal. Mary. Para siempre, ¿eh? Mi 200, ¿eh? Ahí está. El siguiente, el 300. A ver quién será. Ahora no me captura el juego, esta mierda. Ay, que no me captura el juego. ¡Captura! Alexa, luz despacho lila. Que no lo captura, ¿eh? No lo captura. Madre de Dios bendito. Estoy moviendo un poco, a ver. A ver si lo pilla. A ver si lo pilla. Se ve que ahora sí. Pues ya está. Vamos a echar unas partidas. Vamos a jugar. Ya la gente tiene que estar por ahí, por el chat. Uf, ya era hora, chaval. Joder. Qué pesado el de la pinturita. ¿Eh? Espera, ¿eh? Que se va a quedar loco esto ahora. Madre mía, pesado el de las pinturitas. Oye. Oye. Esta mierda yo no la aguanto, ha dicho. Se ha pirado. Pues nada. Buen viaje. Hasta luego. Vamos allá. Con el Valholo. Mira qué guapa está Eibor. ¿Qué os parece Eibor? Está guapa, ¿eh? Chica más guapa de Eibor. Vamos a ver dónde estábamos. Porque estamos aquí... En Noruega todavía, ¿eh? Estamos en el primer mapa. Yo hasta que no me ventile todos los tesoros, de aquí no me muevo, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Os lo digo por si acaso. Vale. Nosotros estamos... O estábamos por ahí abajo. Ahora veo que ya no. Estamos aquí. En la fortaleza de Chotbe. Y aquí tenemos un tesorito. Que todavía no hemos pillado. De aquí no lo sé lo que es. Vamos a ver este tesoro, a ver. Esto será dinero por eso, ¿eh? Va a ser dinero, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Es por ahí. Vamos a llamar al caballo. Que venga el caballo, ¿eh? Arriba. Qué bonito se ve este juego, ¿eh? Es espectacular, ¿eh? Es espectacular el juego. Qué bonito es. Vamos a ver. Tiene que estar por ahí dentro, ¿eh? Por aquí tiene que estar el tesorico. Mira, ahí está. Pues dinerito. Ah, no, mira. Materiales. Vienen bien también, ¿eh? Materiales. ¿Qué más? Este puntito, ¿qué será? Esto de aquí. Esa marca. Porque aquí en el mapa no me aparece la marca. ¿Por qué no aparece la marca? A ver. Leyenda. Foto de la comunidad. Foto personal. Bla, 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 bla. Mapa. No sé qué. No sé cuántos. Y por ahí no veo ninguna marca parecida a esa. Mira, tenemos cosas para subir, ¿eh? Aptitudes incluso, ¿eh? Vamos a asignar esta aptitud que hemos ganado también. Rabia de Helhim, ¿eh? Enfurecete y estampa al enemigo contra el suelo. Déjalo indefenso y desata una ráfaga de golpes. Alterna rápidamente entre TLB y RB para no perder el equilibrio. Atiende, ¿eh? Que la podemos liar pardísima, ¿eh? Y a ver qué más hay. Porque hay habilidades ahí. Hay habilidades que completar. Mira, la flecha guiada, ¿eh? Es una locura, la flecha guiada, ¿eh? Y aquí que tenemos la senda del cuervo. Y luego podremos poner cadáver explosivo. Colocar una trampa en un cadáver para dañar a cualquiera que lo investigue. No, eso no me mola mucho. Pero por aquí recibimos salud. Crítico cuerpo a cuerpo. Vamos por aquí. Vamos por aquí y luego bajaremos. Vamos a la marca esa, a ver qué es. Pero, a ver, ¿dónde está la marquita? Está aquí. Ah, esto es el punto de... A lo mejor es la fortaleza o algo que nos marca por ahí. Y aquí también no hemos ido, ¿eh? A estas escaleras de aquí. Esto tiene pinta de... De mazmorra o parecido, ¿eh? Habrá algo esperando ahí. Mira, un saqueo. Plata. Perfecto. Por ahí tiene que haber una entrada a algún sitio. A ver dónde nos lleva. No sé si estará... Supongo que estará arriba. Vamos a ver. Porque no está hecha. Qué locura. Cómo escalan en este juego. Madre mía. Si fuera tan fácil escalar. Madre de Dios. A ver, vamos a mandar al cuervo que investigue. ¿Dónde está la entrada esta? Parece que por aquí, ¿no? No encuentro la entrada. Yo estaba muy rápido. Debería estar por ahí, ¿eh? Mira, ahí está. ¿La veis? Hay que subir arriba. Hay que subir arriba. Vamos allá. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? ¿Os habéis echado la siesta o qué? Ahora ya son las cinco y media. Ya más de uno ahí se ha echado una siesta rica, ¿eh? Yo esta tarde tenía que salir. Pero se ha complicado el tema. Porque íbamos a comprar un árbol de Navidad. Pero mi chica quería comprar uno de plástico. Y a mí de plástico no me gusta. Yo lo quiero de verdad. Y nada, hemos decidido que esperamos a que haya la feria de Navidad aquí. Y cuando esté la... ¡Ojo! Zona no disponible. Que cuando esté la feria de Navidad... Iremos a buscar... Pero bueno. ¿Y ahora qué? Zona no disponible. ¿Y qué? No sé. Pues nada. Pues si nos dice que no está disponible, no está disponible, oye. Pero aquí dejaremos esto. Qué pena, ¿eh? Vamos a bajar aquí. ¿Por qué ha saltado todo? ¡Ánimo! ¡Madre de Dios! Para habernos partido las piernas, tú. Vale, vamos a llamar la montura, pues. Y nos vamos a ir a... Porque claro, por aquí ya a nivel de exploración... Aquí hay un tesoro, ¿eh? Podríamos seguir por aquí. A ver si hay un camino por aquí que nos vaya al tesoro este. Vamos a echar un vistazo, ¿eh? El caballo no llega, ¿eh? Aquí. Allá abajo quizás, sí. Ojo, la hostia que me voy a dar. Bueno. No ha sido para tanto. Ahí está el caballo, ¿eh? Sí, te he llamado un par de veces y no has venido. Bandido. ¡Vamos para allá! Un montón de soldados muertos hemos visto por ahí, ¿eh? Y por ahí tengo... Sale como una especie de uno. No sé si es un punto de habilidad o qué. Sí, es un punto de habilidad. Ah, que tengo que ir por aquí, por las trampas. No me deja ir de aquí a aquí. Vale. Nos vamos a aumentar aquí y luego vamos aquí. Hacia abajo. ¡Vamos allá, va! ¿Cómo se le pone el turbo al caballo? El nitroso. ¿Alguien sabe tirar de nitro con el caballo? Esto es patada. Esto no es nada. Esto es arco. Esto es patada. Esto es para bajar. ¿Cómo se tira el nitro? No tiene óxido nitroso el caballo. Como en el Need for Speed. Que pulsas ahí y le sale humo del culo ahí. ¡Bua! Un demonio. Ahí hay tesoro aquí, ¿eh? Hay tesoro o tío contra quien luchar. Que a veces son gente contra quien luchar, ¿eh? Dice mejor no llamar la atención. Ya verás, ya. Mira, mira. Mira la que vamos a armar aquí. Ahora. Atentos, ¿eh? La que vamos a liar aquí. Mira. Toma. Uno menos. Puerta bloqueada. Tengo que ir por el otro lado. O sea, habrá que subir arriba y desbloquearla por arriba. Uy, se fue. Pues a por ese. ¿Por qué dispara de golpe? Vamos a cambiar de arco. Que este arco no me gusta. Me gusta este a mí. Y por aquí dice que tenemos un casco nuevo. Yelmo del cuervo, ¿eh? Nada, sigo con el del oso, este. El arco sí, por eso no me gusta ese arco. Prefiero este. Uy, vaya fallo. Toma ya. A lo mejor ya los hemos matado todos, ¿eh? Prácticamente. Mira, ahí hay uno. ¡Sniper! Se ha matado, Paco. Mírale. Está ahí abajo. Vamos a ver. Ya me voy a meter arriba, ¿eh? Voy a subir aquí para... Para lo del tesoro, ¿eh? Que es lo único que me interesa de aquí. Sacar el tesoro. Por aquí sí tiene que entrar. Para pillar el tesoro. Pero no se mete. ¡Métete dentro! No se mete dentro, no quiere. Ahora. Ahora hay que bajar. Para pillar el tresor. Mira dónde está el tesorito. Qué bien protegido que está. ¡Hala! ¡Carbono! ¡Perfecto! ¿Y esto qué? No sé si se desentranca. Ah, toma por culo. Ábrete, sésamo. Pues ya tenemos otro tesoro más. Y si seguimos por aquí, aquí hay otro. Y aquí nos está esperando alguien, ¿eh? Derecho natural. Pues vamos a seguir por ahí, ¿eh? Así nos hacemos la misión. ¿Y mi caballo? ¿No llega aquí? Ah, mírale. ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Alto ahí! ¡Vamos, va! Mary siempre es mi corazón, ¿eh? La número doscientos. Ahí está en la pared. ¡En la pared! ¡Vamos allá! Con el traqueteo del galope, ¿eh? ¡Jordafilke! Territorio descubierto. ¡Jordafilke! A catorce metros tenemos otro... Aquí hay como una misión, ¿eh? Ya a cuatrocientos metros tenemos... Tenemos un lío. Vamos a ver qué le pasa a este hombre. Bueno, a este hombre no. A este niño. ¿Qué sucede? ¿Quién toca los tambores de guerra? ¡Anda! ¡Una vikinga curtida en la batalla! ¡Lo que necesitamos! ¡Vaya! No, ¿y para qué necesitáis a esta vikinga curtida en la batalla? Un día, seremos los mejores guerreros bajo nuestro estandarte. Los escalos saltarán sobre la jauría. Pero antes, debemos practicar el saqueo. Me gusta más. ¿Vais a saquear? ¡Mira qué dato! ¡Ah, que mola! ¿Sabéis de qué va esto? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Lo veis bien? ¿Se han pirado esos? ¿O hay que seguir a este? ¿Qué hay que hacer? Pues no sé lo que hay que hacer. No me he enterado. Vamos a tirar por ahí, a ver qué pasa. Los nenes han ido por ahí. Mira, ahí están. En el caballo. Llegaron a la aldea con antorchas, hachas y espadas preparadas para la carnicería. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡El impacto lo hace astilla! ¡Todas sus entradas están al aire! La que estamos montando, oye. Con los nenes estos. ¡Botín! ¡Jugoso botín! El gran Mastín llena su bolsa de piezas de plata. La jauría contempla ahora los daños de la aldea enemiga. Solo quedan esclavos que apresar y una carnicería en llamas. Arrodíllate ante el líder del saqueo, Gran Mastín. Un saqueo fructífero. Sí. Con tu ayuda, masacramos al clan del cuervo para siempre. ¡Ojo! ¡Ojo! Pues a matarlo. ¡No lo puedo matar! ¡No me deja! ¡Jugbe! ¡No puedo matarle! ¡Es del clan Yope! ¡Tiene que morir! ¡No me deja! ¡Alexa! ¡Cuéntanos algo sobre el clan Yope! ¡Estos son fuertes, eh! ¡No, gracias! ¡Estos son fuertes, eh! ¡Salían todos en calaverita roja, eh! ¡Estos son fuertes! ¡Aquí estamos! ¡En Alrextan, o como se llame! ¡Tenemos misión principal para completar ahí! ¡A ciento y poco metros! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver las pruebas de esas para beber! ¡No me gustan! ¡No me gustan las pruebas de estas! ¡Tiene que ser por aquí! ¡Vamos a ver! ¡Igual que vuestro edad! ¡Alto el cementerio! ¡Acércate, a Isabel! ¡Repíteme eso! ¡Vamos a ver! Tiene que ser por ahí Mira, ahí hay uno Vaya Vaya Se les va la olla Necesito sentirlo Y olerlo Entonces tendréis que trasladar La emoción del saqueo a vuestro lecho ¿Podrías ayudarnos a fingir un asalto? ¿Cómo? Se les va la olla ¿Qué dice? ¿Cómo? Mira, mira, mira el tío Sí, claro Somos vikingos Podrías empezar por romper algunas cosas Pero grita mientras Como si lo hicieses de verdad Es divertido Pero no excitado No Creo que le falta ¿Qué tal necesitéis más fuego? Como esa primera vez Sí Quema nuestra casa Quema nuestra casa Mira, mira, mira Vamos a morir todos, eh Vamos a morir todos Que lo sepáis Mira, mira, mira Ya quema esto Yo quiero salir de aquí, eh ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tómanos a nosotros también ¿Qué dice? Déjate llevar por la pasión Otro día, quizá Aunque sí que haré una visita A vuestro cofre Vaya La que se ha liado aquí El buen saqueo, eh Vale ¿Y la misión principal ¿Dónde está? Encuentra a Sigurd Y habla con él A lo mejor está en el puerto ¿O qué? ¿Dónde está Sigurd? Vamos a ir por ahí Por el puerto A echar un vistazo Mira, aquí tenemos Moras de estas Que nos dan raciones Por si nos dan Si nos dan pal pelo ¿Y dónde está el maldito Sigurd? A 90 metros Todo recto A ver por ahí arriba En esta casa a lo mejor Por aquí dentro Este no es Este no es Aquí no está Aquí tampoco Vamos a mirar por ahí dentro Ahí hay un Como una casa principal Como un castillo O algo parecido Vamos a ver Por ahí ¿Veis ahí al fondo? Aquí arriba parece que Pues parece que no Parece que es hacia ahí Ah, voy a ir arriba A ver Igualmente No perdemos nada A lo mejor un poco de tiempo Pero... ¿Dónde está Sigurd? No parece que está aquí ¿No? ¿De ahí en la puerta? Son fuertes estos, eh Qué ralío Lo que me ha faltado Para liarla, eh Ah, está aquí Mira Plan cuervo No, este no es ¿Dónde está el maldito Sigurd? Mira, ahí hay alguien Para hablar A ver Si tenemos suerte No Es una tienda, creo Es una tienda Me cago en la virgen ¿Dónde está Sigurd? A ver si nos dice algo por ahí Por las misiones Encuentra a Sigurd Y habla con él Nos dice que lo encontramos Y que lo vemos con él Pero... Pero no está A ver ahí en el bar Vamos a jugar contra él A ver a esto Que no fuera que tuviera que hacer misiones yo por aquí Antes Ya lo sé Que gana el que beba más rápido Vamos a ver ¿Qué? ¿Todo, no? A ver qué ocurre Desearme suerte No es fácil ¿Vale? ¿Vale? Se está ahogando el otro ¿Eh? Uy Me ha dado de golpe ¡Uy! Cuando empieza a ir de lado Cuesta un poquito más Ojo Que se ahoga Se acabó Mira, está ahí dentro El maldito He hecho la misión Y está aquí dentro El cabrón Teníamos que hacer La misión de beber Me cago en la virgen Te obligan a ir taja Pues se ve que lo hemos hecho en lila Pensando que era negro Y era lila Mary Monroy Ahí está En la parepa siempre Debemos obedecer Ahí está Y Gorm Es demasiado débil Para intentar nada No es más que una mancha de semen En los pantalones de su padre Debería acabar con él Esta noche no Eivor Déjalo Basim Vigílala Y procura Que beba hasta templarse Yo iré a buscar a mi padre Y lo acompañaré A la casa comunal Como desees Se pasan todo el día Con ganas de matar a alguien Esta gente Si hubiera sido así de verdad Dela Fue mi determinación Cuando mataste a Kiotbe Viste si llevaba Una insignia de plata Del tamaño de mi palma Con el símbolo De un fresno Toma Véndelo Por cuanto puedas Sé donde ha acampado Korn Si quieres verlo Sin llamar la atención De nadie Existe un truco Que puedo enseñarte A ver El truco Ya buscas a otro aprendido Se llama a jugar al teto El truco De acuerdo Acepto ¿Qué es lo que debo hacer? Oculta tu rostro Tras una capa Mézclate entre la multitud Desvía la atención Escóndete A plena vista Así actúa Vuestra hermandad Acecháis a plena luz Del día Y apuñaláis A vuestras víctimas Dicho así Cobardes Haces que me ruborice Buscamos justicia Guiamos la voluntad Del hombre Trabajamos en la oscuridad Para servir a la luz Supongo que no hay vergüenza alguna En usar el engaño Cuando el honor Está en juego Y Gorn Lo ha mancillado Entonces veamos Que podemos hacer Para limpiar esa mancha Inténtalo Ojo Debes saber ciertas cosas Antes de entrar en su campamento Pasar desapercibido En territorio enemigo Es un ejercicio De sutileza Una capucha Hará que te ignoren Si te ven de lejos Apártate de las miradas atentas Y ni siquiera ellas te verán Si anda que Anda que un Un árabe En plena Noruega En esa época ¿Sabes? Era muy sigiloso eso Y por si no ha quedado claro Deberás poner Ponerte la capucha Para que el truco funcione Gorm está en ese campamento Es tan sigiloso Llevar una capucha Cuando nadie lleva capucha ¿Verdad, chicos? Un súper sigilo, ¿eh? Nadie lleva capucha Yo la llevo ¿Cómo se te ocurre? Beber hidromiel Con la panza vacía Deberías haber comido Algo antes De beber tanto Ya sabes Primero la carne Luego el cuerno Tengo algo De cordero asado ¡Eh! ¡Alto! Pues sí, que le diga ¡Ojo! Se fue la F, ¿eh? ¡Para sí se te lleve o dime! ¡A por esta no! ¡Se acabó! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Ahora! Sigilo para qué ¿De qué sirve el sigilo Cuando puedas hacer esto? ¿Para qué quiero el sigilo Si puedo destrozarlos? Escoria, Arger Coge tu arma Y acompáñame Fuera de estos muros Que Odín decida A quién brinda su favor No os harás Romper la paz del rey Así que tú Y tu bravata divina Os podéis ir al cuerno ¿Qué te parece? Mátalo, mátalo Todos estáis sometidos A la tregua Del rey Harald Romped su paz Y os expulsaremos Yo lo hubiera matado Y luego mataba al rey Y me coronaba al rey En esa época funcionaba así Si matabas al rey Va, que se quite la capucha esta ¿Cuál pena? Fuera la capa No puedes saltar por aquí, ¿no? ¿El caballo? No Pues volvemos a la senda del camino Ahí está Vamos a buscar a Sigurd Otra vez El Alting ha empezado Es una fiesta, el Alting Estarán por ahí arriba, supongo Para llegar ahí Tengo que ir por ahí Por la puerta esa Para el Alting Para el Alting Entro con el caballo ¿Qué? Como si fuera Abascal 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 entrando en el Senado ¿Eh? Con el caballo Ahí ¡Pah! Venga Tu cara Maldito cabrón El Alting Dime que Gorm Sí que vivo Me duele decirlos Pero sí Gracias Ya me llegará su día Adioses Detesto los discursos ¿Sólo cuando no los pronuncias tú? Muchos conocíais a mi padre Halftan el Negro Un gran hombre que logró grandes proezas Enterraron su pierna junto a nuestro templo Jamás hemos tenido mejores cosechas Pues su culo lo enterraron junto al nuestro Y solo tenemos un río lodoso Yo sueño con algo mayor Un vasto reino de guerreros Más de los que el mundo jamás ha visto Unidos bajo un mismo Yo lo mataba a este Una misma ley Hemos derramado demasiada sangre luchando entre nosotros Hoy Nos unimos Y que nuestras hojas conquisten nuevas tierras ¿Y quién mejor que yo para guiaros a la gloria? Sangré ya antes de los diez años He dirigido al mayor ejército que jamás ha visto Noruega Pero un rey sabio debe buscar consejo sincero Por eso os pregunto ¿Quién se opone a esta nueva unión? No soy vuestro enemigo, rey Harald Pero tampoco seré vuestro súbdito Mañana zarparemos en busca de costas verdes Mi reino es vuestro Eso me entristece, noble York ¿Está de acuerdo tu esposa? ¿No está cansada de dar tumbos hacia el oeste? Mi esposo y yo estamos de acuerdo, señor No damos tumbos Volamos juntos Lamento perder a la mujer con tu espíritu, Liuzbina Pero no te guardo rencor Que el destino sea propicio Mi rey Os ofrezco mi hacha Y mi juramento de hierro Gorn, hijo de Kiotbe ¿Os has presentado en este salón? ¿No libraron el rey Estirbion y su hijo Sigur a nuestras tierras de tu vileza? El clan del cuervo me deshonró, mi gran rey Envenenaron a mi padre Kiotbe Se mofaron de su honorable muerte Va, Kraut, mientes Espera, Eivor Deja que hable Es una gravísima acusación, Gorm Y falsa, además Mi tío vio morir a tu padre Eivor, mata lobos Tú mataste a Kiotbe Este hombre ha calumniado a tu clan ¿Qué debo hacer con él? Exiliando a las tierras salvajes, señor Vamos a exiliarlo Porque yo creo que si pusiéramos matarlo Sabia decisión La muerte no sería castigo suficiente ¿Ves? Gorm, yo te nombro Berme Y te destierro Abandona este lugar antes de la próxima luna llena O serás pasto de los cuervos ¿Rey Harald? ¿Puedo hablar? Tenés la palabra, Rey Styrbjorn Nuestras tierras pertenecen a mi pueblo Desde los tiempos del mismísimo Odín Mi reino es humilde Pero por él hemos pagado con sangre Nuestra victoria contra Kiotbe Demuestra que no nos rendimos sin luchar Todos los presentes Hemos enterrado amigos, hermanos y hermanas Hijos e hijas Ya he sido testigo de bastante muerte Quienes quieran guerra Que la busquen allén de nuestras costas Si el rey Harald nos trae la paz Me postraré ante él ¿Cómo? Porjela, ¿se puede saber qué haces, padre? Asegurar una paz duradera No lucharemos más entre nosotros Sí, hombre De esto no mencionaste ni una palabra Y no renunciaré a un título que me pertenece por derecho Entonces la guerra continuará Morirán hombres y arderán aldeas, crío insensato Solo así conoceremos la paz verdadera Vaya Morirás como un esclavo vaca veoda Solo y destentado en un lecho de paja Perdonad a mi hijo Lo dominan sus emociones No me ha ofendido Jarl Skirbjorn Y os agradezco vuestra fidelidad Es natural temer al cambio Oponerse a él Pero todo cambia y todo termina Es la lección que nos enseña el Ragnarok Pronto hablaremos de nuevo Se ha enfadado, ¿eh? Eso ha sido una emboscada, señor ¿Conocíais los planes de Stirbjorn? Desde hace varios días Pero yo no lo alenté Fue él solo quien tomó esa decisión ¿Sueñas con un futuro de Gloria e Eivor? A mi clan le vendría bien una guerrera como tú Mi destino está ligado al de mi hermano Lo seguiré allá donde vaya Ojalá te comprendiera mejor Porque no confío en aquellos a los que no entiendo Y no soporto la falta de confianza No tenéis por qué temerme, rey Harald Tan solo soy leal a mi hermano Siburi Y no os deseo mal alguno Entonces debes saber que si tú y tu hermano Permanecéis en Noruega Deberéis servirme Tómate un día para meditarlo Pero dejemos estos asuntos para otra ocasión Esta noche comeremos y beberemos como dioses Y despertaremos en un nuevo reino Claro que sí Le he aplicado ahí la ley mordaza Le he dicho Si te quedas aquí Haces lo que yo te diga Como los papis Cuando estábamos en casa los padres Que nos decías En mi caso se hace lo que yo te diga Madre de Dios Vamos a intentar sacar esto como sea Supongo que tendremos que matar a Harald En un futuro En un futuro muy próximo ¿Habéis visto el Twitter hoy? He puesto un montón de cosas Si metéis el comando de redes Veréis alguna cosita por ahí Por ahí reacciones a los vídeos He puesto un par de vídeos ahí Se están partiendo la gente Mira, puntitos Puntitos Vamos a poner las trampas Un poquito Mira, por aquí tenemos hacha bárbara Maestría con las hachas bárbadas Daño de distancia Yo quiero salud Daño de sigilo Daño de asesinato Creo que me he equivocado de camino Vamos a restablecerlo Y vamos a empezar Otra vez A ver Cuerpo a cuerpo Resistencia Daño de aptitudes Aturdir Daño de ataque pesado Pisotón Vida La senda del oso Resistencia pesados Ah, amigo Por aquí está Pero esto es con una mano, creo Bueno, no sirve Daño cuerpo a cuerpo Daño cuerpo a cuerpo Aturdir Sigilo Oso Ataque perfecto Resistencia Resistencia Aptitudes Resistencia pesados Esta que es Incapacitación Marcial Y esto es Cremación Al campo ¿Qué es eso? Y por aquí hacemos la incapacitación Marcial Vale, hasta aquí hemos llegado Si tienes algo que decir Acércate Hombre, la verdad es que yo te daba garrotilla ahora mismo Pero, claro La puedo liar muy parda Por aquí no hay tesoros y tal Así que vamos a hacer la misión principal Y luego nos vamos aquí, ¿vale? A visitar todo esto A lo mejor nos viene de camino Aquí hay una tienda Y la misión principal A lo mejor es dentro de la caseta Vamos a Vamos a echar un vistazo A ver Dentro no podemos entrar Ah, mira, llamar Soy Eivor Abre la puerta Vale A ver qué dice Hace dos días Libramos esta tierra de Kiospe y sus perros Pero hoy No lo celebramos Nos escondemos bajo una nube de miedo No tenemos por qué dejarnos pisotear No somos los súbditos de un niño rey Somos el clan del cuervo Dueños de nuestro destino ¿Sabías que tu padre juraría lealtad a Harald? Lo desconocía Y por ello ardo con más rabia que cualquiera de los que estamos aquí Pero no caeré en la desesperación No podemos permanecer en Noruega Los que estáis por aquí para el stream Si algún día queréis ver algún vídeo anterior De lo que estamos haciendo de la aventura Los tenéis en Youtube ¿Vale? Entráis en... Si metéis redes por ahí Veréis el de esto de Youtube Y podéis entrar por ahí Allí construiremos un nuevo hogar Nuestro reino Los hijos de Ragnar Lodbrok Llegan ya ocho inviernos en Inglaterra A ver un segundo Perdonad, eh Se va a oír un... Más que suficiente, esposa Cuando cambies de pantalla en este juego No sé por qué Se va el sonido Está en paz No permitiré que Harald me ate con su rea Pero bueno Ahí estamos Ahí seguimos Escribiremos nuestra sala Necesitaremos tiempo y recursos Para construir un nuevo hogar Pero bastarán las riquezas Que le arrebatamos a Kiotte No Eso pertenece a mi padre Es su justa compensación En Inglaterra empezaremos de nuevo ¿Pretendes que empecemos sin nada? En una tierra desconocida Entre gente que nos aborrece? Las riquezas de Kiotte Nos facilitarían bastante el viaje, Sigur Yo lo derroté Es mi derecho reclamar sus bienes Nuestra partida no debe servir Para atacar a mi padre Debe ser un nuevo comienzo Si nos marchamos Necesitaremos todo cuanto podamos aprovechar Quedémonos el botín de Kiotte Sería un robo abominable Pero si ese es el coste De que te unas a mi causa Acepto Styrbjorn prosperará Por la generosidad de su rey Los bienes de Kiotte nos pertenecen Vale Arpemos a Inglaterra Antes de que termine el día Llevaos tan solo lo imprescindible Y sellad vuestros labios No queremos llamar la atención De las tropas de Harald Pues vale Vamos a intentar Antes por eso Vamos a explorar todo este mapa Si nos dejan Cuánto has oído Lo suficiente Un nuevo sendero se abre ante ti Será un viaje difícil No nos acompañarás Por el bien de mi madre No puedo Pero nuestros hilos volverán a entrelazarse Hasta entonces Buen viaje Qué bonito Es el sistema de nieve Y todo el rollo Las montañas y tal Están súper bien hechos Vale Perdón Vamos a hacer los tesoros ¿Vale? Antes de marcharnos Terminaremos de explorar todo Y vamos a por todos los tesoros Por aquí nos piden un montón de poder Para entrar por aquí Así que vamos a hacer todos estos de esta zona Que tenemos fáciles Y luego ya veremos qué hacemos Vamos a por este primero Vamos a llamar al caballo Que necesitaremos Recorrer mucha distancia Y vamos al lío Voy a bajar por ahí A ver Como siempre vamos a la dirección Que nos indica el radar Si nos indica que por ahí hay un tesoro Pues nos vamos por ahí Tiene pinta que estará Cruzando Cruzando varias montañas A ver Estamos aquí Pues mira Aquí hay un camino Que va hacia la dirección Que queremos nosotros Luego tendremos que subir Monte arriba Pero bueno Vamos a seguir por ahí Suerte de los mapas Porque si no Nos perdemos Mira La marca está ahí arriba ¿Lo veis? La marca está ahí Y en Inglaterra Vamos a montar un Ya lo veréis Se monta una tienda Como si fuera nuestra aldea Como en el Assassin's Creed 2 El de Ezio Que podríamos montar La aldea esa Italiana Pues más o menos Por el estilo Por aquí no sé si podré subir Con el caballo En este juego ya sabéis Que el tema de los caballos Se bloquean un montón A subir laderas Y cosas así Por el estilo No sé si podré subir Por ahí No es como el Red Red Redemption Que suben ahí Los caballos Lo que les da la gana Les cuesta un poquito más Ah, va subiendo Esta ladera parece Que sí que la sube Sin problema Los que estáis por ahí Ya sabéis Si queréis darle al botón De follow Os lo agradeceré un montón Vamos a ver Aquí hay un Tesorer Vamos a bajar No sé si será en combate O O tal cual Tiene pinta que tal cual Hay que mover esto Vaya Vaya bugueto Esto no se mueve Ni para adelante Ni para detrás Así que Va a ser un jueguecito Esto se rompe Este No se rompe No sé por qué razón Ahora Pero no Por aquí no será Vamos a ver Por este lado Mira Por ahí se puede entrar Está lleno de ratas Atiende Por aquí no se puede Por ahí no se puede subir Nada de esto Se rompe Claro Por ahí no se puede subir Que no tenga que ver Nada de esta flecha De aquí ¿Veis que hay una vela? Parece que no Pero Hay unas maderas ahí Mira Está ardiendo El tejado El tejado arde Hay que mover esto Pero no sé Hacia qué dirección Porque Me deja hacia un lado Pero muy poco Ya no me deja más ¿Qué es eso? Está petando todo A lo mejor Sí que era la forma De hacerlo Ha reventado ahí Media casa Esto sigue ardiendo ¿Eh? Mira Ahora sí Tira para adelante ¿Veis? Sí que era la forma Sí que era la forma Fíjate Menudo puzzle Está guay Cuando hacen historias así Mola A mí me gusta Hacer los puzzles Estos Siempre me ha gustado Era fácil Además Al principio Parecía que no Pero cuando ha empezado a arder Tenía claro Que sí que por ahí Iba la cosa Vale A ver El mapa Hacia la derecha Y luego tendremos que bajar Unas laderas ¿Eh? Vamos por ahí A ver Y a ver el caballo Cómo tendrá que bajar Luego ¿Eh? Mirad Qué vista más maravillosa De Noruega Chicos Flipante A mí este juego Me tiene robado El corazón Fíjate Mira qué cosa más bonita Atiende El ray tracing Ahí a tope Lo tengo echando humo Ahora mismo Increíble Guapísimo Si algo tienen estos juegos Tío Es que son una Puñetera maravilla Gráficamente Y hay mucha gente Que sigue por ahí Criticando al juego Diciendo que Bah Que menuda mierda Que bla Que boogisoft Que estas historias Tío Si fuera tan terrible No tendría las ventas Que tienen estos juegos Creo Mucha gente Que habla muy rápido Para mí esto es un Juegazo Y para muchos otros Como yo también Está súper entretenido Además te cuenta Un poco de historia Tiene un poquito De cada cosa Que me gusta a mí Tiene un poquito De sangre Un poquito De historia Un poquito De De puzles Mundo abierto Tiene un poquito De todo Lo que me gusta Mira Fíjate Que nos estábamos Encaminando Hacia un tesoro Pero creo que Ese tesoro No es el correcto Tenemos que ir Hacia esos de ahí Hacia el otro lado A ver si vamos En buena dirección Casi Un poquito más Hacia arriba Hacia ese punto Ya vuelve a ir Lento el caballo Las laderas No les gustan No les gustan Las laderas Voy a tirar El cuervo Para que eche Un vistazo Vamos a acelerar Un poco Porque creo Que Esta no es la dirección Tendríamos que ir Hacia ahí Y subir Hacia arriba Mira Por ahí ¿Ves? Esto es un río Ahí hay una entrada A una cueva Donde hay uno De los tesoros Aquí hay una misión Fíjate Que animalucho Hay aquí ¿Lo veis? Que bestia Y ahí Hay otra cueva Así que Vamos hacia arriba Un animal Será un animal De estos mitológicos Voy a bajar Del caballo Creo que irá Más rápido Y a ver Si podemos Contrar ese animal Es enorme Ese bicho Está engendrado Entre el demonio Mira Ahí está Nos marcaba Que estaba Por ahí El bicho Es allá arriba Creo Pero por aquí Había una cueva Para entrar Que había un tesorito A ver A ver un poquito Más arriba A lo mejor Por aquí Nada Y por ahí Hay algo Tintineo de dinero Cómo me gusta Cómo me gusta la palabra Tintineo A vosotros no Mira Fíjate Saqueo He visto al gran venado Allá A mi igual Ahora guardo mi muerte Ah muy bien ¿De aquí qué? No se puede romper esto No No Vamos hacia arriba A por el gran venado Estaba por ahí El gran venado A ver qué pasa Uy No sé si puedo guardar ahora Antes de que se líe No Voy a tener que salir Del combate Sí, sí Abandona, abandona Abandona Me quiero guardar Antes de que se líe A ver Es que no Ya sabéis lo que pasa Con este juego Si no guardas Si no guardas La partida Y te mata Te comes con patatas Un mojón Porque tienes que volver A empezar Desde el último punto De guardado Vamos arriba A por el venado Le esperan la muerte Al gran venado Voy a subir por las rocas A ver si Tengo alguna opción más Si le hago Un acecho ¿Dónde está el bicho? Si estaba ahí Si estaba ahí El bicharraken ¿Dónde está? Ah, míralo Ya lo veo Ahí en la puntita ¿Lo veis? Toma Tocado, eh Cero flechas A por él Tenemos que vigilar Que no me quede Sin gas No Ya no me acuerdo De cómo Ahora Tengo que guardar energía Vale Buena parada Oh, oh Oh, oh Dios Vaya combo El puto venado La que nos ha liado La que nos ha liado Uy, vaya En estos momentos así Porque parece el Dark Souls Es lo más parecido Al rollo Dark Souls Que Que tiene este juego Mola un montón Buah Vaya hostia Uy, que se cae ¿Qué pasa si se cae? ¿No se cae o qué? Ahí le ha dado bien, eh Ataque de aturdidor, eh ¡Bum! ¡Muerto! Toma Nuevo nivel de Ubisoft con E ¡Ojo! Perfecto Pues hemos matado a la bestia, eh ¡Qué guay! Nos han dado puntos por ahí Y en el inventario no sé qué he pillado Bueno, las runas Que ya sabemos Y mira la cabeza, eh Cabeza del venado de picos sangrientos, eh ¡Qué guay! Vamos a poner los puntos Que no me... Que no me olvide, eh Estábamos mirando por aquí los puntitos ahora, eh Por esta senda Senda del oso Segunda parte Incapacitación Perfecto Vale, y por ahí había otro tesoro, eh Por ahí ¿Veis? Ahí arriba Genial Nos hemos cargado el bisonte, eh Mira, mira Espera, espera, espera Por ahí hay bisonte no El venado Al máximo Estamos de raciones Vale Vamos arriba Hay que mejorar esa bolsa de raciones, eh Nos vendrá muy bien más adelante Nos tenemos que meter en el agua Y mira Y mira Cofre para nosotros Y otra cartita El gran venado está cerca Pronto nos encontraremos He matado Osos Hachazos Y lobos a mordiscos Soy el gran cazador Pues ha muerto, eh El gran cazador Estaba ahí dentro de una cueva Bien roscadito, eh Como si fuera a dormir, eh Vale Por aquí Creo que Hecho Nos toca bajar Hacia ahí abajo Y hacer estas Esta línea de aquí Así que ahora Para abajo Vamos a tirarnos Al agua Ah Está helado Me cago en la leche Vamos a bajar Si nos deja No nos deja aquí, eh Habrá hielo o algo Debajo Estoy sin flechas Qué desastre Ya sabéis que yo le doy mucho uso a las flechas, eh Vamos a llamar a caballo Iremos más rápido Por el camino este El problema es que por el río Bueno, sí, mira Nos deja bajar De momento Hasta que nunca entremos un salto de agua Bajamos por el río A la que encontremos un salto de agua Tendremos que salir Mira, por aquí ya podemos salir, creo Vamos en dirección a A ese otro A esa otra línea Que hemos visto de misiones secundarias Y No tengo flechas No le puedo dar Estaba recto, eh Todo recto Vamos Atravesando las laderas A ver Aunque iremos un poquito más lentos Voy a intentar dar un poquito de marcha al caballo A ver si Se obedece Un poquito, sí Vale Bueno, que os está pareciendo el juego A mí Para mí es una maravilla ¿Qué opiniones tenéis Respecto a Assassin's Creed Valhalla? No sé cuántos de vosotros habéis jugado al juego A mí me parece una maravilla A ver Eh, misión Cuidado con los maleficios Pútrida magia Habita aquí ¿Qué dices? Una resiliencia plaga esta tierra Este tío no está muy fino, eh Vamos a preguntarle ¿De qué amenaza despotricas? ¿Estás cazando a alguna criatura? Mi presa es la más astuta de las bestias Capaz de actos viles Más allá de la habilidad de un animal común Estás cazando a un hombre A un brujo Que se hizo pasar por uno un día Pero que ahora ha emponzoleado su juguer Todo su ser ¿Qué es el juguer? Me parece que se trata de algo más personal La araña diabólica aquí agazapada Envenenó a mi hermana Tan solo por eso ya merece morir Vale No puede que la recompensa que ofrece el rey Harald Por cada brujo muerto Te anime a ayudarme Hombre, si hay dinero por el medio Siempre Evaluaré las desventajas La guarida del brujo está siguiendo este camino a la izquierda No te despistes Siguiendo este camino a la izquierda Este o este? ¿Cuál de los dos? Hay dos Bueno, claro Va hacia la doble dirección O este de aquí ¿Será el mismo el brujo? A lo mejor es él Y nos envenena por la espalda El cabrón ¿Que vienes o no? ¿Como tienes el juguer? ¿Amenaza? Ah, era un animal Cuando salen las amenazas Ahora supongo que será hacia aquí Mira, ahí hay fuego No tengo flechas No puedo dispararle Es este a lo mejor El brujo ¿Eres tú el brujo Que ha maldecido Estas tierras? Estas tierras Estaban malditas Mucho antes de llegar yo Malditas Por la ignorancia Que asola Todo Midgard ¿Entonces no utilizas tu magia Contra esta tierra Y sus gentes? Trato de usar mi saber Para ayudar Ahora que me acuerdo Tengo que empezar A poner la lista Autohost De los compañeros Que temen lo que no conocen Que no son pocos Hay un cazador Que cree que envenenaste A su hermana Solo intentaba ayudarla Preparé un remedio Que habría consumido Su enfermedad Pero él decidió Bañarla en sangre de cerdo Si alguien tiene alguna culpa Son él Y ese atajo De ignorantes Él Mató a su hermana No lo escuches No envenenarás Tu entendimiento Hay que tenerlo Para envenenarlo Muere ¿A quién salvo? Mira, fíjate que encima Se han metido En el sitio más complicado ¿A quién ayudo? A él A tomar por culo Algún día Estas tierras Quedarán limpias De mentirosos Yo ataqué antes Así que la recompensa Será mía Tú puedes quedarte Lo que lleve encima Los cojones Me voy a quedar Lo que haya por aquí Cartita, ¿eh? A veces me desespera La plaga e ignorancia Que solo esta tierra En los climas cálidos Donde mis pensamientos Germinaban como en los campos De un granjero Era como plantar semillas De ideas Jamás imaginadas Por este suelo Pero este suelo Es demasiado infértil Para que broten Pero entonces veo Una anciana muy parecida A mi querida madre Y recuerdo Lo que de joven Habría dado por conocer A alguien Que supiera de medicina En aquellos tiempos Tan distantes y oscuros Hay tanto Y no me deja Leer hacia abajo Hay tanto Y chimpum Hasta ahí Aquí no se puede romper nada Aquí tampoco A lo mejor ese barril Tampoco Pues nada Estos si Saqueables Un poquito de plata Que siempre viene bien Ya este ya no lo puedo apuntar No me deja apuntarle Así que nada Misión hecha Vamos a ver Que más tenemos por ahí Tenemos que ir aquí A este poblado Vamos a llamar a la montura Y nos vamos hacia ahí Dale caña Directos al poblado Había que atravesar por ahí Creo que agua Había visto Pero por ese lado Mira Hay laderas Vamos a cruzar la ladera Por ahí A ver si podemos Mira aquí Parece un camino A ver Si Y por aquí hay un par de Como de entradas De Ni de coña De cuidado ninguno ¿Cómo entramos por ahí? Ahora No entiendo por qué Tengo que tener cuidado Por aquí Mira flechas A lo mejor Hay montones de enemigos Fíjate Si hay Ni cago en la leche Muerto Muerto A rey muerto Repuesto Esto es la entrada Ahí hay un grupo De tres hombres Aquí hay algo Aquí dentro Madre mía Qué lío De caminos Tú Por aquí Una escalera Para subir arriba Esto qué No se puede tirar Aquí hay una puerta Debe de estar bloqueada Por el otro lado Vale Habrá que subir O algo Es una torre Vamos a subir A ver si podemos Estoy concentrado ahora Por eso no digo nada Perfecto Nueva actitud Espina del sueño A ver ¿Qué pasa Hel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Has jugado al juego o qué? Antes me dijiste que Mira aquí lo tenemos Es una actitud de distancia Una flecha marcada Con el símbolo De Swerthorn Que duerme El objetivo Casi el instante Pues vamos a ponerlo ahí Aptitudes de distancia Perfecto Y ahora vamos a liarla Un poco parda Por aquí o qué Qué queda de tesoros Aquí Queda un tesoro Queda uno Vamos a liarla un poco Venga ya viene Abre, abre Sorpresa ¿Qué? ¿Tú también quieres? Muerto Demasiado lento Ahora vienes tú Tus cojones A liarla No, no, no Que hay un arquero atrás Mévete 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 A punta este Eso es A liarla Vale Creo que tenemos mucho nivel Para esta zona ya Porque los Los mato en nada Una flecha Un par de golpes Y listo Pues en casita de nuevo Grande Gel Claro que sí Estoy buscando una multifunción Para comprarme Una multifunción Cuéntame eso Gel Una multifunción Ah, impresora y escáner Yo antes Intenté Con la HP esta Aquí tenemos una HP Una grandota Mira, te la enseño Pero tengo un problema con ella Y es que No me acepta cartuchos Que no sean de la marca HP Intenté solucionarlo Por internet Había algunos tutoriales De cómo solucionar esto Pero no No lo puedo solucionar Va muy bien Pero bueno Esta Esta es A3 Por eso Si no os sirve La A3 No compréis una de estas Esta es una maravilla Estamos muy contentos Aquí en casa Lo que pasa es que Claro, como mi chica Ilustra Pues Necesitaba una buena impresora Esa va muy bien El tema es eso Lo de los cartuchos A ver si luego Lo puedo solucionar A ver Por aquí había otro tesoro Y no lo he pillado todavía Hostia Mira, está ahí Pero está debajo A ver Claro, aquí hay algo Que me suena Raro Porque aquí hay un muro De aquí no se puede mover nada Aquí no se puede romper nada A no ser que haya un Un atajito secreto por ahí Alguna pared o algo Que se pueda pasar Por aquí no A ver que te lea Tengo que escanear unas 400 facturas Hostia Hostias Mándamelas por correo Y te lo paso yo Te lo escaneo yo Mándamelo por correo postal Y esto no sirve tampoco Claro Las flechas estas Que van a servir Tenemos que buscar una pista ¿Vale? Normalmente las pistas Para estas cosas Son las velas Si vemos una vela ¿Ves aquí hay una vela? Cuando hay una vela Símbolo de pista Pero esta vela Era para entrar en En esta En la otra En el otro tesoro No el que está aquí dentro Vamos a ver Por la parte de arriba Que no tuviéramos que Que volarlo todo O alguna historia A lo mejor con fuego Se abre A ver Está ahí debajo Vamos a probar con el fuego A veces con fuego Estas cosas Se abren Ya habéis visto Anteriormente Voy a disparar ahí A ver Que se queme todo No está quemando nada ¿No? No tiene pinta Ahí hay explosivos Por ahí No sé si se pueden llevar Los explosivos Mira, sí Se puede llevar A lo mejor Si los ponemos Cerca de la pared esa Esta ¿Cómo se sueltan? ¿Ves? Vasijas de aceite ¿Ves? ¡Bum! ¡Explotó! Hoy mismo fui a la farmacia Y tomas 120 euros De medicinas Me cago en la virgen Gel 120 pavos En medicamentos La madre que me parió Tesorito pillado La virgen 120 pavos Buah Yo me muero En Irlanda Yo no me gasto Esos medicamentos Ya no tomo medicamentos Pero claro Tu caso es muy Muy especial Si no tomas medicamentos Estás jodido Eso solo hoy Pero A ver A la semana ¿Cuánto te puedes gastar En medicamentos Una semana? Sí, sí Di, di Aproximadamente ¿Cuánto? La gente también Tiene que saber Que lo de las medicinas No es barato Que aquí en España Lo tenemos todo muy fácil ¿Sabes? Que nos lo dan todo pagado Prácticamente Etcétera, etcétera A mí me gusta decirlo Para que la gente Se haga caso Con lo que te has gastado En medicinas Una semana ¿Te podrías comprar Una RTX? Una 3080 Una 3090 Ah, vale Uf Me asustaste Pero bueno Sí que es verdad Que tenemos que tener Conciencia De que la medicina Vale un pastizal Y la gente No tiene conciencia De ello Y esto es así Las medicinas Valen un pastizal Y nos lo estamos pagando Sí que lo pagamos Con nuestro trabajo Y tal Y lo que nos quitan Del sueldo A cada uno Pero Hay que tener en cuenta Eso Porque la gente A menudo No lo tiene en cuenta Vale Vamos eh Saqueo Vamos a por este cabrón Que lanza flechas Mira como huye Mira como intentaba huir El tío Ahí Nos tiran piedras Eh No domino todavía El El sistema este Muerto Ahí va En toda la cara Aquí que Comida ¿Qué más? He saqueado Al tío este Que pares de disparar Te he dicho Pesadilla de tío Mira aquí Ven A tomar viento Y sigue habiendo Un tesoro Más lejos Vale Y unas notitas De estas A ver Vamos a leer A gel Que nos dice Por ahí Mejor no te digo Porque te compras Unas RTX Digamos que gasto Unos 50 euros Semanales O más Depende Date cuenta Que cada escáner Son 400 euros Más la cita médica 60 Claro Unos 4000 euros Desde febrero Yo gastados Joder Todo esto En medicina Para que os Os dais cuenta Chavales De lo importante Que es Para nosotros Que tenemos Un El sistema Que tenemos De pensiones Y todo el rollo Y de impuestos Es que lo tenemos Por eso Porque nosotros Aquí en España Con los sueldos Que tenemos No podríamos Hacer frente A todo esto Sería imposible A duras penas Llegamos a final de mes Con lo que tenemos Que pagar de alquileres Y todas las hostias Como para tener que pagar Todo lo que Lo que tiene que ver Con medicina Vamos Sería inabarcable Aquí en España Gracias gel Por contarnos esto Tío A muchos seguramente Les habrá sorprendido Pero para que os deis cuenta De que El sistema Que tenemos Lo tenemos Porque los sueldos Son los que son En otras partes Correcto Dice gel por ahí Que ahí las empresas Más importantes Pues las farmacéuticas Y las grandes Google Y todos estos En Irlanda Pues claro Tenemos las raciones Ya al máximo Vamos a entrar aquí dentro La vamos a liar Parda creo No sé si tenemos Que luchar aquí o no No Aquí no tenemos que luchar Lo que sí que hay Un tesoro Por ahí Y hay unas cartas Así volando Que las tenemos Que encontrar Y el otro día Lo veí Esto de las cartitas Estas como Como que vuelan Pero no supe Encontrarlas Por ninguna parte A ver Vamos a usar Al Mira ahí está Encima del De la casa Esta No Aquí no Realmente no es esto Es arriba Está ahí ¿Veis que vuelan? Ahí arriba Mira, mira Por ahí van ¿Lo veis? Tenemos que seguirlas Ahora por ahí Por ahí Voy a estar un momento Concentrado con esto ¿Vale? Ahora os leo Por ahí ¿Y ahora dónde han ido? ¿Alguien las ha visto? Me acabo de perder Me he perdido Me he perdido ¿Vuelven a estar En el punto de partida? Parece como que sí, ¿no? A ver Sí, ahí están A ver que te lea Pero bueno Me toqué también Los salarios son más grandes Aunque nuestro fallo Fue no tener seguro Claro Claro La aseguradora Pero será muy Es muy diferente Es decir El precio Tenemos que ir rápido Si no eso se va Y lo perdemos Se está yendo hacia ahí Voy a estar atento Ahora Disculpas Por ahí Ahí es donde lo he perdido Se va recto Ahora se cae hacia abajo Sigue por Recto Se vuelve a ir Hacia abajo Se va hacia el muelle Y se queda ahí Diseño de tatuaje Con menuda mierda Ojalá hubiera sido otra cosa Menuda mierda Un diseño de tatuaje Bueno Es lo que hay Vamos que por aquí Hay una entrada En una cueva Pero creo que ya la tengo hecha Que es esta de aquí Esto ya lo hice Y nos bloqueaba por aquí algo Estamos bloqueados aquí A ver Si vemos algo Porque está lleno de polvo Aquí había un tesoro Y chimpum De aquí bloqueados Este tesoro ya está recogido Pero hay otro tesoro Vamos a ver En este poblado hay otro tesoro Y está en una casa Comunal Está en una casita ahí El problema es que el otro día Intenté entrar en la casita esta Y no supe como hacerlo Vamos a ver si encontramos Alguna pista ahora Está por ahí recto Qué juegazo, eh La verdad es que estoy Encantadísimo en este juego Déjame en paz No No voy a morir Me dejas en paz Y te callas Pesado Voy a activar el La R Así reparte para todo el mundo Un poquito Va, atácame La paciencia es una aventura ¡Vas! 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 Mira, ¿ves? Aquí Tengo que entrar Y por aquí, si no me equivoco Tiene que haber un arquero Vale, a ver Fijaos, eh Aquí es donde tenemos que entrar, vale La puerta está bloqueada Vamos a probar con una flechita A ver si A lo mejor con fuego A ver que ocurre Como hay esto aquí, la diana esta A lo mejor es una pista De momento no veo nada que arda, eh Por ahí Por aquí tampoco Esa es otra puerta también No veo nada que Esto no se rompe Esa ventanita a lo mejor sí No, tampoco Mira, ahí hay otra diana Ahí hay un muro Protegiendo algo No sé realmente cómo entrar ahí Mañana Fórmula 1 en Turquía Hostias Pues mañana ¿A qué hora, Gel? ¿Hora España, si puede ser? Ah, mira Ahí está el tema, eh ¿Lo veis ahí? Es ahí arriba He encontrado Es esto de aquí Esto se rompe Pero con flechas Ahora No Baja Métete ahí dentro Ahora Listo Ya tenemos el tesoro Lingote de carbono Perfecto Vamos a abrir las dos puertas No escondan las provisiones De un solo lugar Recuerda lo que ocurrió El banano pasado Vale Vamos a saquear esto Creo que ya está Ya no se puede saquear más Vale Seguimos buscando más tesoros Y más cosas Va Mira Aquí tenemos otra vez Otras notas, eh A ver Y otro tesoro a la vista Pero esas notas Son las que hicimos, ¿no? Tiene pinta que sí Que son las que hemos hecho ¿A las 11 aquí, en España? Joder Qué temprano Bueno Habrá que verlo, pues Menudo remedio Si no recuerdo mal Esta misión de por aquí Creo que es La del La del cazador Teníamos que cazar un animal Para un chico Vamos a ver si es verdad Yo creo que sí, eh Que ya la podemos completar Porque como hemos cazado El venado ese Mágico A lo mejor Lo que necesita el chaval Es que le demos la cabeza a él Vamos a ver Le preguntaremos A ver Míralos los lobos, eh Nos van a atacar, eh Tenedlo en cuenta Ahí está ¿Qué? O a lo mejor Tenemos que traerle Un lobo vivo ¡Eh! ¡Eh, lobito! Ahí van Corre Uy, casi Casi Va, ven Gánate Tu honor Son mucho más grandes de cerca No voy a poder hacerlo ¡No voy a poder hacerlo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dale, dale! ¡Toma ya! Hay otro por ahí creo Pero bueno Pues no Simplemente teníamos que llevarle un lobo Sin más ¡Dioses! ¡Jamás había estado tan vivo! ¡Mi Hoover vuela Como el cuervo! Este renacer merece un nuevo nombre De ahora en adelante Te llamarás Erlen Azote de Logos El Matachuchos El Matachuchos ¡Ja! Ahora que lo pienso Mataperros lo llamaron Creo que mi historia Debería narrarse Si queréis meteros Meteros por el Discord Está puesto el comando ¿Vale? Meted ahí en el chat El comando De Discord Y os metéis Vamos a ver el mapa Va, otra vez Tenemos tesoros aquí Y otro Y otra prueba Vamos a ir a buscar este tesoro Dos puntitos de habilidad nuevos Estoy en el canal de Just for Fun Del Discord Si queréis meteros Os metéis Y charlamos un rato Mientras jugamos Vamos directos A esa ubicación Hay un maleante ahí Pone Guarida maleante Con un Con un tesoro más Pero este era Poblado Que estábamos ¿No? Entiendo ¿O no? Que claro Se visitan tantos poblados Ya en el juego Que uno pierde la cuenta A la derecha Voy a quitar la marca Porque si no Me pierdo A la derecha A la derecha otra vez Por aquí Tiene que estar Tiene que estar A mi derecha Abajo están ¿Y cómo llegamos Allá abajo? Mejor por dentro De la casa Hay una Hay una escalera O algo Sí Tiene pinta Mira Perfecto Doble tesoro Tenemos piedras Minerales Pieles De todo Recordad que tenemos Nuevas recompensas Del canal también Por ahí Tenemos Podemos llamar al gatito Podemos Preguntarle algo A Alexa Si queréis ¿Verdad Alexa? Alexa Hola Ahí tenemos A nuestro robot Preparado Vamos aquí también Hay otro tesoro Hacia este lado Pequeñito Serán monedas Seguramente Mira a los cerdos Vamos a pillar Cochino Gorrino Pillamos Tocino Tocino rico La tocineta Tranquilo Chaval O te doy Lo tuyo Mira ahí Parece como Un edificio De estos Importantes Pues ahora Ya va a hacer Dos horas y media De retransmisión Así que A la que lleguemos A las dos horas y media Vamos a A cerrar De momento Me voy a ir A la ducha Con vuestro permiso Y a pegarme A una ducha Bien refrescante Bien rica Y quien sabe Si a la noche Podríamos echar Un ratito más Incluso Mira Está ahí dentro El tesoro Está ahí dentro Pero aquí Nos indica Que hay una puerta Bloqueada Tenemos que buscar La forma de entrar Mira por ahí Qué fácil ¿No? No hemos tenido Que hacer nada Saqueamos cofre Reventamos puerta Eso es Listo Muy fácil A 30 metros Tenemos otra misión De estas De tatuajes O no sé A ver qué nos dan Supongo que serán tatuajes O es la misma Que hemos hecho antes Es la de antes No me jodas Es la de antes No puede ser Nah Es nueva Esta Va rápido Corre maldita Oh 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 La cagamos Se nos va a ir Se nos va a ir Se nos va a ir Ya se nos fue ¿No? Se nos fue ya Ay Dios mío Hemos subido por ahí No teníamos que subir Va un poquito lento Ahora el juego Se me ha quedado Como atascado Algo ahí Va un poquito lento Ya hemos llegado A las dos horas y media Pues nada gente No me voy a ir Sin agradeceros Antes de todo Que me hagáis acompañado Todo este rato Como siempre Y os emplazo A pasaros por aquí Pues ya sabéis Sobre todo Leed el twitter ¿Vale? Que es donde meto Cuando voy a abrir Stream y todo el rollo Tenéis por ahí Gracias por el beat Siempre estás ahí Tío Es un honor Y un privilegio Tenerte por ahí Siempre La verdad Como compañero de equipo Y como compañero de stream Moderador de mi canal Y nada chicos Lo dejamos Mira este palo Me tiene cruzado Lo dejamos para otra ocasión ¿Vale? Nos vemos Cuidaros mucho Por favor Adiós 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 Se va Se va Se va el mapa Se va Se va el mapa Adiós 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 Gracias por ver el video.